Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. La mayoría de los países de la ONU han aprobado negociar un nuevo marco impositivo global para que la organización multilateral asuma un papel más importante en materia fiscal internacional. Una medida que se percibe como un freno al ascenso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, con sede en París, que ha liderado este tipo de discusiones durante las últimas décadas. La medida fue promovida por el bloque africano en la ONU y obtuvo el respaldo de las economías en desarrollo la mayoría de los países miembros de la ONU, pero obtuvo el rechazo de los países ricos, entre ellos Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Y vamos a ampliar esta información con Ana Nieto, nuestra corresponsal financiera en Nueva York. Ana, ¿Naciones Unidas gana peso en el diseño de la arquitectura tributaria internacional? ¿Qué es en concreto lo que se ha aprobado? Se ha aprobado, en resumen, una mayor inclusión a la hora de regular impuestos o relaciones tributarias internacionales, ya que la OCDE no es representativa de los intereses de la mayor parte de los países en desarrollo. La resolución que ha aprobado la ONU propone la creación de un comité intergubernamental que va a desarrollar protocolos y medidas destinadas a combatir los flujos de capitales ilegales y la evasión fiscal. Hay que recordar que en el año 2021 130 países acordaron atajar la evasión fiscal de las multinacionales, pero los países en desarrollo dicen que apenas han recibido los rendimientos de esta reforma si se compara con los países ricos. Y esta es una de las cosas que se quieren reequilibrar. Este comité, que ahora se forma a partir de la decisión de la ONU, va a tener un máximo de 20 miembros elegidos con base a una representación regional equilibrada para que esté todo el mundo en la mesa. Esta convención, tal y como lo has dicho, ha sido aprobada por la mayor parte de la ONU. Ha habido 48 negativas, todos los miembros de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Corea, y dos miembros de la OCDE han votado a favor. Se trata de Chile y de Colombia. Y Ana, a fin de cuentas, ¿cuáles han sido los argumentos a favor y en contra en esta discusión sobre una amplia reforma impositiva? Pues la iniciativa que desplaza a la OCDE en favor de la ONU, que fue de los países africanos, es una victoria del sur global que permite participar a todo el mundo en una agenda sobre una decisión sobre relaciones internacionales de muchísimo calado. Los países en desarrollo se han quejado de que su infrarrepresentación en materia tributaria se une al hecho de que son los países que más deuda tienen, los que más desigualdades soportan y los que tienen más problemas con la crisis climática, y encima son los que menos reciben. Esto es de lo que se trata de equilibrar ahora. Organizaciones de derechos humanitarios están a favor de esta representación más igualitaria. Los países en contra, los que han votado en contra, creen que se va a perder flexibilidad a la hora de llegar a consensos que son necesarios en este tipo de acuerdos, que pueda haber duplicidades de regulaciones y, sobre todo, que se van a tener que reabrir negociaciones sobre acuerdos que ya se han construido. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones y buen fin de semana. Igualmente. En la crisis presupuestaria de Alemania, que venimos siguiendo muy de cerca, ya informamos que el ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, liberal, se vio obligado a declarar nuevamente la emergencia económica para poder financiar el presupuesto de este año, al tiempo que se decidió congelar partidas de gasto para evitar asumir nueva deuda. Sin embargo, el debate está abierto en la política alemana. ¿Debe y puede la mayor economía de Europa apostar por una política de estímulos en un momento en el que hacen falta grandes inversiones para el futuro o priorizar la estabilización de las cuentas públicas después del enorme costo financiero que dejó la pandemia? Después de que una demoledora sentencia del Constitucional abriera un agujero de 60 mil millones de euros en el presupuesto alemán, se temía que no hubiera dinero para grandes proyectos como la construcción de las fábricas de chips de Intel en Magdeburgo y TSML en Dresde. Estos proyectos seguirán adelante, pero no hay más dinero para otros nuevos. Y las empresas que buscaban apoyo estatal para su transición hacia la neutralidad climática deben ahora esperar. El gobierno no puede endeudarse más debido al freno a la deuda autoimpuesto por Alemania. En términos de deuda, Alemania está relativamente bien situada en comparación con otros países de la Unión Europea. Las principales economías de la Unión Europea, como Italia y Francia, tienen deudas muy superiores al 100% de su Producto Interior Bruto. La media de la Unión Europea es del 83%, mientras que Alemania, con un 65%, está muy por debajo de la media. El gobierno alemán debate ahora cómo tapar el agujero de 60 mil millones de euros para realizar sus planes de transición a la neutralidad climática. Para ganar tiempo, el gobierno ha pospuesto los planes para aprobar el presupuesto de 2024 la semana que viene. Y en entrevista con Deutsche Welle, la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, decía esto sobre el dilema presupuestario alemán. Va a ser una tarea difícil para el ministro de Finanzas de Alemania encontrar la forma de mantener las inversiones en la digitalización y las energías renovables, imprescindibles para un crecimiento a futuro. Y les digo que él no está luchando solo. Todos los ministros de Finanzas se enfrentan hoy a la presión de tener que gastar mucho después del COVID. Y ahora tienen que reintroducir límites y ocuparse de priorizar el gasto. A largo plazo, la mejor manera de enfrentar un problema de este tipo es crecer más rápido. ¿O impuestos? Impuestos. Si analizamos un enfoque impositivo que defiende el FMI, ese es el impuesto a las emisiones de carbono. Este es un ámbito en el que el mundo tiene que respirar profundamente, ser valiente y hacerlo de verdad, porque a menos que pongamos precio al carbono para crear un incentivo para la descarbonización, no se producirá lo suficientemente rápido. Y también es cierto que después de pregonar con el ejemplo y presionar a sus socios europeos a favor de la austeridad durante la crisis del euro, Alemania caería en una contradicción difícil de explicar si termina buscando financiamiento adicional en el mercado de capitales. Y de esto vamos a hablar ahora con Ezequiel Daray, que nos está escuchando en la Bolsa de Frankfurt. Ezequiel, por estas horas se debate fuertemente si va a ser necesario reformar la Constitución alemana para dar más flexibilidad financiera al gobierno. ¿Cuáles son los argumentos de los que piden esta reforma y cuán viable sería? Bueno, Andrés, el principal argumento es que el freno a la deuda, dicen, frena el desarrollo al futuro. Hay que tener en cuenta que países como Estados Unidos han institucionalizado el Inflation Reduction Act, como le llaman ellos, que es una serie de subvenciones para la transformación energética, y Alemania quedaría atada de manos para hacer esta transformación. Esto opinan los verdes, los socialdemócratas, parte de la coalición gobernante, pero también algunos conservadores, como por ejemplo el alcalde de Berlín o algunos ministros presidentes. Sin embargo, la mayoría del CSU, del CDU, de la coalición opositora, está en contra. Y para reformar o cambiar esta ley necesitan dos tercios de los escaños, con lo cual necesita la coalición gobernante hacer un acuerdo con los demócratas cristianos, porque si no, no sería posible. Una alternativa de reforma es que estos fondos especiales, por ejemplo, para la transformación climática, queden por fuera de este presupuesto equilibrado y tengan un financiamiento específico. Pero lo que le están pidiendo es que se recorten un montón de otras partidas para mantener la austeridad, por ejemplo, en los gastos sociales. Ezequiel, escuchábamos recién a la directora del FMI, siendo relativamente optimista sobre el futuro de Alemania, mientras le pide a otros países de Europa, en el sur sobre todo, que ajusten sus cuentas. ¿En qué se basa ese optimismo? Bueno, se basa en que sabe que Alemania tiene sus cuentas en orden, que Alemania hizo, lo decía ella en la entrevista, hizo la transformación necesaria durante la pandemia, que tuvo que enfrentar el tema del cambio energético, al no tener más el gas barato de Rusia, y que además está sufriendo, al ser una economía exportadora, los problemas de un mundo que está en recesión. Pero hoy, en una entrevista con medios españoles, le exigía prácticamente a países, lo nombró concretamente, France, Italia y España, una reducción de gastos, le pidió a España que termine con los estímulos fiscales, porque el FMI ve que la economía mundial no sufrió tanto como se esperaba, va a crecer moderadamente los años siguientes, y ve como necesario que los gobiernos mantengan la disciplina fiscal. Estaría más cerca de la posición alemana que la del sur europeo. Ezequiel Daray en la bolsa de Frankfurt, gracias por esta información. Buen fin de semana. Gracias. Hablamos ahora del drama empresarial que sorprendió al mundo de la tecnología esta semana, en el centro de todo, OpenAI, la empresa que asombró a millones de personas el año pasado con el lanzamiento del bot ChatGPT. Su jefe, Sam Oldman, fue destituido de la empresa por su propio consejo de administración a finales de la semana pasada, solo para ser contratado unos pocos días después. ¿Puede ChatGPT servir para mejorar nuestro mundo? Esa es la gran pregunta. La inteligencia artificial tiene cada vez más poder y OpenAI es hoy la empresa más popular del sector. No obstante, las dudas sobre cómo canalizar mejor los recientes avances tecnológicos podrían estar tras el despido de su director ejecutivo, Sam Altman, pero también de su regreso anunciado poco después en redes sociales. A principios de año, Altman y dos miembros de la junta directiva de OpenAI informaron al Congreso de Estados Unidos sobre el estado actual de la inteligencia artificial. Creo que si esta tecnología sale mal, puede resultar en algo desastroso. Queremos ser claros al respecto y trabajar con el gobierno para evitarlo, sobre todo por los inconvenientes y los esfuerzos que debemos hacer para mitigarlos. Según la agencia de noticias Reuters, muchos empleados de OpenAI preferirían tener la opción de trabajar con el gobierno. Tan solo unos días antes de que Altman fuera despedido, varios investigadores de la plantilla escribieron a la junta directiva advirtiendo de un poderoso descubrimiento, el peligro de monetizar la inteligencia artificial. Altman, sin embargo, parece estar dispuesto a ello, como sugieren sus estrechos vínculos con Microsoft, el principal inversor de OpenAI. La empresa lo acogió solo horas después de su despido para volver a su antiguo puesto a los pocos días. Esto fue La Economía. Gracias por la atención y por la confianza. Hasta la próxima.